El mensaje, la tempestad que se aproxima, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 29 de febrero de 1960 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie solo por un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro bondadoso Padre Celestial, verdaderamente somos un pueblo privilegiado en esta noche porque podemos mirar en tu glorioso rostro y llamarte nuestro Padre, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, debido a que el Espíritu Santo nos está dando testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Y Él es nuestro testigo que hemos pasado al otro lado de esa línea pues las cosas del mundo que solíamos amar y apreciar ahora están muertas y hemos sido resucitados con Cristo y estamos sentados juntos en lugares celestiales en Él, disfrutando Su presencia. Señor, cuánto te damos las gracias por esto. Y en esta ocasión, en esta noche, oramos que Él nos visite de una manera poderosa en esta noche. Bendice esta iglesita a la cual amamos y el gran compañerismo y amor que tenemos por ella y su pastor y por todos los miembros y por aquellos quienes están en compañerismo aquí en esta reunión con nosotros. Y oramos, Padre Celestial, que esta noche sea una noche especial que por mucho tiempo recordemos Su presencia en esta noche. Permite que si hay algunos aquí en esta noche que no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal, que ellos lo encuentren a Él en esta noche, Señor, a ese que ha salido al desierto para buscar la oveja descarriada que no ha regresado al redil. Concédelo, Señor, y que haya misericordia en el campo en esta noche pues eso es lo que rogamos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es tan agradable estar de nuevo en este tabernáculo o iglesia en esta noche para tener el fino compañerismo. Y hoy día yo simplemente he estado viviendo de las pepitas de anoche y mirando a la audiencia y viendo a los diferentes y rostros que había conocido como yo en tiempos pasados he querido esperarlos y saludarme de manos con ellos o algo, pero estábamos un poco tarde y simplemente tenía que apurarme. Pero yo quiero que sepan ustedes que había muchos aquí anoche que yo reconocí de otras reuniones. Y ahora anoche cuando me fui a casa y le estaba contando a mi esposa, yo dije, me pregunto qué será cuando crucemos la línea. Y yo no sé cuándo será, pero ciertamente será un momento glorioso. Yo creo que Juan, después de que él había visto las grandes glorias de Dios y ellas se le habían sido reveladas a él en la revelación, él dijo, amén, sí, ven, Señor Jesús. Él vio que era maravilloso. Hace unas cuantas, como algunas dos semanas, yo estaba en Kingston, Jamaica, y mucha gente pensó y todavía piensa que las visiones únicamente aparecen en la plataforma. Hermanos, eso ni aún es una décima de ellas, eso ni es una nonagésima de ellas. Ellas aparecen todo el tiempo en todas partes y ni una sola vez ha estado incorrecta ni una de ellas. Y los hombres cristianos de negocio, los hombres de negocio, del Evangelio completo, yo estaba visitando, o mejor dicho, estaba allí como un visitante de la junta, y habían pasado dos noches y habíamos tenido predicaciones del Evangelio y entonces, y como para conocer la audiencia y sintiendo el espíritu de la gente, y yo dije, yo creo que sería suficiente en esta noche si repartiéramos algunas tarjetas de oración y empezáramos a orar por los enfermos. Y el Señor nos bendijo y pasó la segunda noche. Y entonces habíamos entrado al comedor en el Hotel Flamenco, en donde estábamos, el patio, nosotros lo llamaríamos aquí, en donde nos estábamos quedando, y todo allá está basado sobre el plan europeo, cuando usted paga su renta, usted paga su cuenta de comida, todo va junto con la renta, y nosotros estábamos desayunando. Y había allí un gran número de los hombres del Evangelio completo y también otros, y salió el tema, esas visiones, ellos dijeron, son maravillosas, sencillamente sería maravilloso si ellas aparecieran en todas partes. Oh, yo dije, sí aparecen de seguro. Y yo dije, eso no sana a nadie. Yo dije, si ustedes alguna vez han notado, yo le pregunto a la gente, ¿le ayudará eso a su fe para creer a Dios? Las visiones nos sanan. Cristo ya ha hecho eso. Eso es solo para ayudarle a su fe. Es solo algo que Dios añadió, una bendición que Él prometió enviar, una bendicación de los últimos días. Entraremos en eso después, en el curso de la semana. Pero estábamos sentados a la mesa, y yo dije, miren, el Espíritu Santo ahora está presente, y el hermano Shakarian, la mayoría de ustedes lo conocen, el hermano Demos, un íntimo amigo mío, y el hermano Argan Bright, y oh, muchos diferentes hermanos. El hermano Sonmore, que son el presidente y el vicepresidente y demás de los hombres del Evangelio completo. Y yo dije, ese hombre que viene ahí, está enfermo, el camarero. Y él se acercó a la mesa, y el Espíritu Santo empezó a hablarle, y le dijo, dijo, mira, tú sufres de un problema de corazón, tu esposa también es una cristiana, tú crees, pero tienes miedo. Y eso, y empezó a decirle quién era él, y todo tocante a ello, y ese hombre casi dejó caer el plato de mantequilla en mi plato. Así que él dijo, eso es la mera verdad. Yo, entonces, yo le dije, no yo, sino que el Espíritu Santo le dijo lo que estaba mal con su esposa, que estaba en casa, y tocante a su oración, que ellos habían hecho juntos esa mañana, antes que él saliera, y de que su intención era verme ese día. Oh, hermanos, él casi se desmayó. Y él dijo, simplemente, yo no entiendo, cómo se hace eso. Yo dije, ni tampoco yo entiendo. La única cosa que sé, es que el hermano Shakirian, o perdónenme, el hermano Duplicis, ahorita, estaba afuera, junto al automóvil, cuando yo llegué, y el hermano Mercier, y yo estábamos hablando, acerca del amoroso espíritu de esta iglesia, nosotros amamos eso, es un compañerismo tan fino. Eso está muy bien, hermano, manténgalo así. Eso está muy bien, nuestro hermano pastor, y eso está bien. Y estábamos hablando, y yo, él dijo, hermano Brana, me imagino que usted tiene muchos duros. Yo dije, no, la cosa que me sorprende, es la gracia de Dios. Yo dije, yo muchas veces, he agotado su misericordia, pero yo nunca puedo agotar su gracia, y yo estoy tan contento de eso. Y así que, mientras estábamos hablando, en la mesa, esa mañana, hubo entonces, una mujer joven, que iba caminando, con algunas sábanas, sobre su hombro, pasando por el lugar, yendo a uno de los pasillos, para arreglar las camas. Yo dije, miren, ahí está esa luz suspendida, sobre esa muchacha. Yo dije, llámenla, que venga aquí, y la llamamos, que viniera, y el Espíritu Santo, empezó a decirle a ella, todo acerca de sus problemas, y ella, no era una cristiana, no una creyente, del Evangelio completo, más bien, pudiera decir eso. Ella, había hecho una profesión, y cuando ella, era una pequeña bebé, y su madre, la llevaba a la iglesia, y ella había, a los 12 años de edad, o algo, ella había sido bautizada, pero nunca asistió a la iglesia, esa es la razón, que dije, no una cristiana. La iglesia, no lo hace usted, un cristiano. La iglesia, únicamente, lo ayuda a usted. A ser un cristiano, le ayuda a permanecer, en lo que usted ha nacido. Le ayuda, a mantener su experiencia, mientras usted, está teniendo compañerismo, con hermanos, de la misma fe preciosa. y luego, mientras estaba allí sentado, yo estaba mirando, y el hermano, Demo Shakaren, me sacó de ello, y él dijo, ¿qué le pasa? Ah, si él no lo hubiera, dicho en ese momento. Y yo dije, recuerde, así, dice el Señor, alguien, quien es cercano a mí, está para morir, y va a haber algún joven, vomitando sangre por su boca. Y yo dije, ¿en dónde está Billy? Muchos de ustedes conocen a mi hijo, Billy Paul, su madre murió, cuando él era solo un niñito, y yo lo cargaba de aquí, para allá, y en la noche, no podíamos proveer lo suficiente de carbón, para mantener el fuego, así que nosotros, yo ponía su botella en mis axilas, de esta manera, y la mantenía calientita para él, en la noche, cuando él se despertaba llorando por su madre, yo le ponía la botella en su boca, y ella me pidió, cuando se estaba muriendo, siempre quédate con Billy, y hemos sido verdaderos amigos. Y así que, a donde quiera que voy, me llevo a Billy, y él se ha quedado conmigo. Así que entonces, Billy se estaba preparando para ir, a lo que llaman, el jardín de la esperanza, para obtener algunas fotografías, y yo lo llamé inmediatamente, yo dije, no vayas, algo está para suceder, muchas veces las visiones dicen cosas, y nosotros no sabemos lo que son, los profetas de la Biblia, no sabían de lo que estaban escribiendo, ellos solo las escribieron, y ellos fueron hombres vindicados e inspirados, y el hermano Shakarian dijo, hermano Branham, ¿qué dice usted que sucederá? Yo dije, yo no sé, alguien, ellos no tenían dientes, y yo los vi boquear dos veces y morir, y la otra persona, ellos dijeron, que escupió sangre por su boca, se miraba como un hombre joven, y dijeron, él no puede morir, él no está preparado, y luego vigilamos eso, y yo me sentí guiado, a ir a Jamaica, pero no a Puerto Rico, así que cuando tuvimos el tiempo, llegó el tiempo de ir a Puerto Rico, en el mismo lugar, en el que aquel avión cayó allá en Jamaica, y mató a todas esas personas, ellos se miraban como cerdos colgados, del cinturón de seguridad, solo partes del cuerpo de ellos, todos quemados, y ellos lo habían puesto a un lado, y nosotros, todavía estaba allí el avión, cuando llegamos, y nuestro avión, que venía de regreso, para llevarnos a Puerto Rico, le explotaron los pistones, en el mismo lugar, cuando aterrizaron, para llevarnos a nosotros, Billy dijo, papá, ¿estás seguro, que deberíamos aún tomar el riesgo en él? Yo dije, la junta, de los hombres cristianos, de negocio, dijo que yo debía venir, para tener compañerismo con la junta, es por lo que yo voy, estas dos noches, él dijo, ¿recuerdas esa visión? Yo dije, sí, pero tres días después, cuando llegué, yo estaba parado, en el, un jardín, yo nunca he visto, nada tan hermoso, en Puerto Rico, y el hermano Fred Sadman, pueda que él esté aquí, en esta noche, un amigo canadiense, estaba tomando fotografías, y ese gran, ustedes tienen, aquí en Phoenix, es hermoso, en Los Ángeles, es hermoso, en Miami, es hermoso, pero ni siquiera, le pudieran llegar cerca, a Puerto Rico, oh, es hermoso, yo nunca he visto, algo igual en mi vida, esos grandes arrecifes, donde las olas, se rompen, hermano, a media milla de lejos, y los flamencos, caminando alrededor, en los parques tropicales, y todo, yo nunca he visto, algo tan semejante, al cielo, el hermano Sadman, volteó, él dijo, hermano Brana, el cielo, debe parecerse a esto, yo dije, oh, no, ni siquiera, le pudiera llegar cerca, al cielo, él dijo, oh, esas, ese gran mar, yo dije, pero eso, la oscilación, de la tierra, está siendo las olas, yo dije, pero allá, será pacífico, ella, estará fluyendo, tan quietamente, como puede, y yo dije, no serán flamencos, caminando alrededor, en el parque, serán ángeles, caminando alrededor, en el parque, en donde estemos, teniendo compañerismo, y justamente, en ese momento, yo vi, a mi suegra, y a mi suegro, venir caminando a mi lado, mi suegro, partió, hace ya, como unos, ocho años, diez años, y en ese, mismísimo momento, mi suegra, estaba partiendo, para encontrarse con él, ella murió, en esa misma hora, y cuando yo, dos horas después, cuando llegué a Miami, yo llamé, para ver, cómo estaba todo en casa, mi suegra, sin dientes, boqueó dos veces, y murió, su hijo, no estando preparado, para morir, más o menos, casi un alcohólico, sangró una hemorragia, de una hemorragia, en su estómago, y simplemente, echó sangre, a chorros, por su boca, por donde quiera, el hermano, Chakerin, me llamó el otro día, él dijo, hermano, yo nunca, he tenido, algo, que me impresionara, tanto, que el oír eso, ven, fue exactamente, para que él, parara esa visión, en ese momento, que me interrumpiera, para que así, yo, no supiera, quién era esa persona, para que eso, pudiera ser algo, que él entendiera, él dijo, yo creo, que el ministerio, apenas está ahora, empezando a entrar en efecto, que así sea, y que aquí mismo, en Phoenix, algo suceda, que inspire a cada uno, que el Espíritu Santo, venga, entre nosotros, y haga algo, que cause, que nos apretemos, la armadura, y, y nos preparemos, para su venida, el Señor los bendiga, ahora, no es que quiera detenerlos, por mucho tiempo, pues están parados, pero ustedes, son una audiencia, tan fina, que me, me parece, que pudiera hablar, toda la noche, pero me supongo, que no lo haré, pero yo me imagino, que anoche, ustedes pensaron, que yo lo estaba intentando hacer, yo solo les daré, una pequeña insinuación, yo hablé sobre un tema, el otro día, mi tabernáculo, empecé a las nueve y media, y terminé como a las doce y media, pero yo les dije, de antemano, sobre oyendo, reconociendo, y actuando, quizás, algún domingo, por la tarde, o algún otro día, pudiéramos hablar, sobre ese mismo tema, como por un año, el Espíritu Santo, ha estado lidiando conmigo, acerca de hablarlo, y finalmente, yo lo hablé, en la iglesia, no recuerdo, cuántas cintas de ello, tenían para llevar, los hermanos, antes que partiéramos, abramos ahora, en nuestra Biblia, rápidamente, al capítulo 7, de San Mateo, y nosotros, empecemos a leer, en el versículo 24, cualquiera, pues, que oye, estas palabras, y las hace, le compararé, a un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada, sobre la roca, pero cualquiera, que me oye, estas palabras, y no las hace, le compararé, a un hombre insensato, que edificó su casa, sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron, con ímpetu, contra aquella casa, y cayó, y fue grande, su ruina, que el Señor, ahora, añada sus bendiciones, a la lectura, de sus palabras, yo deseo hablar, por unos cuantos momentos, sobre el tema, de, la tempestad, que se aproxima, y yo confío, en Dios, que podamos, nosotros mismos, rendirnos, al Espíritu Santo, pues cualquiera, sabe, que yo no soy un predicador, eso es, aquí, hay predicadores, detrás de mí, yo nunca, obtuve, la educación, para ser un ministro, pero, en mis maneras lentas, pero yo, el Señor, me dio algo, más, más para hacer, pero me gusta, tomar el tiempo, para que así, yo pueda explicar, lo que yo sé, tocante al Señor, y, y tocante a su bondad, y pueda tratar, de decirles, a otros, tocante a ello, y ahora, vamos a hablar, en esta noche, sobre la tempestad, que se aproxima, y si yo fallo, en expresar, por medio, de palabras, lo que yo siento, en mi corazón, yo pido, que el Espíritu Santo, lo revele, Jesús, está hablando, aquí, de una tempestad, que venía, la cual, tiene que azotar, a todo hombre, y a toda mujer, que nace en el mundo, sencillamente, no hay manera, de salirse de eso, esa tempestad, lo azotará, a usted, tarde o temprano, y depende, de la clase, de fundamento, que usted tenga, si es, que su casa, soportará, la tempestad, o no, han habido, muchas vidas, salvadas, debido, a la preparación, para las tormentas, ya han habido, muchas vidas, perdidas, debido, a que fallan, en poner atención, a la advertencia, de tormentas, que vienen, no hace mucho tiempo, me contaron, una historia, que sucedió, creo, que la leí, en un periódico, allá, en Florida, ellos, tienen, muchas grandes, tempestades, que arrasan, las regiones, de Florida, tifones, que vienen, del mar, y meten, el agua, en la ciudad, por cuadras, de ciudad, y se lleva, todo por delante, y se me dijo, que sus profetas, meteorológicos, siempre, están vigilando, por tales, tormentas, debido, a que ellos, han dedicado, su vida, a estudiar eso, y por medio, de ciertos instrumentos, y cosas, que la ciencia, les ha provisto, de alguna manera, por medio, de los, los elementos, ellos, pueden tener contacto, con los cambios, del clima, y de la atmósfera, para saber, en qué dirección, este clima, se está reuniendo, para producir, una, de esas, tempestades, y luego, por medio, de llamarse, de antemano, saben, en cuál dirección, viene la tempestad, cuánto viento, trae, detrás de ella, y en cuál dirección, vienen las otras, tempestades, mejor dicho, los vientos, y si son capaces, de combatir, de alejar, la tempestad, yo pudiera, parar aquí, y predicar, por una hora, sobre eso, de que se requiere, una tempestad, más poderosa, que la que viene, un viento, más fuerte, para desviar, a esa tormenta, así es también, hoy en día, y todos nosotros, sabemos, que tenemos, una tempestad, que se aproxima, y el único viento, que yo conozco, que puede, desviar, a esa tormenta, es ese viento, recio, que cayó, en el día, de Pentecostés, se me dijo, que aún, hay hombres, en la ciudad, ahora, hablando, en contra del comunismo, y ellos, deberían estar hablando, pero no es suficiente, sólo hablar, en contra de ello, tenemos, que encontrar, cómo, desviar la cosa, y entonces, únicamente, hay una sola cosa, que puede desviar, esa tempestad, y eso es, una tempestad, más poderosa, la cual, puede atacarla, y cambiar su curso, y esos profetas, del clima, en Florida, son bastante, exactos, en sus predicciones, ellos, están allí, por ese propósito, de advertir, a la gente, yo estaba leyendo, no recuerdo, ahorita, creo que fue, en el periódico, de una tempestad, de hace, unos cuantos años, que iba, rumbo, a Florida, Florida Central, y todas, las regiones, alrededor, de, Okichobi, fueron, fueron advertidas, yo acabo, de estar allí, hace, como unas, cinco semanas, y había, un vecino, quien se mantenía, en contacto, por radio, todo el tiempo, debido, a estas, tempestades, y él era, un cristiano, muy conocido, y él, escuchó, que el gran, tifón, venía, en esa dirección, destrozando, árboles, y cada uno, fue advertido, a huir, a un lugar seguro, y él, pensó, en su vecino, quien tenía, una granja, de gallinas, y algunos, gallineros, débilmente, construidos, en los cuales, tenía, sus gallinas, sus incubadoras, y demás, y sus jaulas, todo lo que ellos, tenían, en la vida, como medio, de sustento, dependía, de esas gallinas, y él, condujo rápidamente, frenéticamente, hasta el portón, y paró, su automóvil, saltó de él, y le dijo a ese hombre, toma todas tus gallinas, y ponlas, en tu refugio, para tempestades, y tú, apresúrate, a venir, a la mía, porque viene, un tifón, o una, una tempestad, que va a destrozar, todo, y el hombre, se quedó parado, y lo miró en la cara, y se rió de él, y dijo, tonterías, yo los he oído, antes predecir, tales cosas, y nunca sucedieron, y el vecino cristiano, estaba tan alarmado, y él dijo, pero que, si si sucede, nosotros oímos comentarios, como esos con frecuencia, yo he oído, que esto va a suceder, y que eso va a suceder, pero si va a suceder, uno de estos días, y nos conviene, a nosotros, escuchar, cada advertencia, pero ese hombre, dijo, yo no tengo tiempo, para tales necedades, yo creo gallinas, y no tengo tiempo, para tales cosas, y él clamó, el vecino, dijo, en el nombre de Dios, él dijo, deje entonces, esas gallinas solas, Juan, y ven rápidamente, tú y tu familia, si tú no quieres creerlo, permite que venga tu familia, y él dijo, yo no permitiré, que mis hijos, estén alarmados, por unas cuantas, advertencias de radio, mis hijos y yo, hemos decidido, que viviremos, como yo vivo, y mi esposa, me escuchará, a mí, porque yo soy, el sostén, de la familia, en esta casa, y ella, debe escucharme a mí, yo soy, el que mando aquí, y no permitiré, que mis hijos, estén todos alarmados, o atormentados, tocante, algunas tonterías, y el vecino, fue rechazado, y él se fue a su casa, y entró, a su refugio, y de repente, la nube, estaba sobre él, antes que lo supiera, de esa manera, viene el juicio, viene, tan de repente, uno se pregunta, ¿cómo es que puede llegar ahí, tan rápido? Yo he visto, hombres crueles, quienes en una ocasión, maldecían a Dios, caer de rodillas, y gritar, y decir, ¿cómo pudieras tú, tratarme de esta manera? Todo, todo, fundamento, fue arrasado, de debajo de él, en un momento, tiene recompensa, el prestar atención, a la advertencia, o usted pudiera reírse, del mensajero, usted pudiera, ser capaz, aún de matarlo, pero usted no puede, matar el mensaje, seguirá, de todas maneras, el mensaje de Dios, es eterno, sus palabras, nunca fallarán, Pablo, tuvo éxito, en permitir, que apedrearan, a Esteban, pero, durante toda su vida, hasta que él se rindió, a Cristo, nunca pudo apartarse, de ese mensaje, veo los cielos abiertos, y a Jesús, que está, a la diestra de Dios, algo, se apoderó, de él, no fue el mensajero, fue el mensaje, que él tenía, a medida, que la tormenta, arrasaba, la región, se llevó, la granja, de gallinas, y el avicultor, y ellos, nunca encontraron, su cuerpo, y su esposa, frenéticamente, peleando, y ellos, vivían cerca, del gran lago, o Kichobi, y las aguas, empezaron a subir, a medida, que el tifón, levantaba las aguas, desde el fondo, del lago, eso es, lo que los hace, tan peligrosos, porque no son profundos, los barcos, se mecen, y las olas, se levantan, de esa manera, y cubren, a los barcos, bajo ellas, las tempestades, bien, y simplemente, arremoliran, el agua, y se la lleva, por kilómetros, y el agua, estaba arrasando, al grado, que la madre, sabía, que no había esperanza, sino de llevar, a sus niños, arriba de la casa, y ella, tomó, a sus niños, y los llevó, arriba, de la casa, agarrándose, de la chimenea, de la casa, y entonces, se los animales, de allí, de la región, como la víbora, de agua, mocasín, que creo yo, que es una víbora, más venenosa, que la víbora, de cascabel, de aquí, con marcas, en forma de diamante, en su lomo, ellas, iban arrastrándose, buscando un lugar seguro, y subieron, al techo, junto con ella, y por escuchar, a su esposo, por no prestar atención, a la advertencia, ella tuvo que, ella las pisó, con fuerza, y les dio golpes, pero ella tuvo que pararse, y observar, a esas víboras agresivas, morder a sus niños, hasta que murieron, en el techo, y la madre misma, fue mordida tanto, al grado, que finalmente murió, esa fue la única manera, que obtuvimos la historia, después de que la tempestad, se había apaciguado, y los grupos investigadores, salieron en busca, de cuerpos, y demás, ellos la encontraron, acostada, arriba del techo, con sus niños, acostados a su lado, o tiene recompensa, el prestar atención, a la advertencia, la primera cosa, por hacer, antes que pueda haber, una advertencia, tiene que haber, una preparación, ya hecha, para un lugar seguro, o no hay necesidad, de enviar una advertencia, y la advertencia, es únicamente, una voz, de uno, mandándole, a usted, a prepararse, para el peligro, tiene que haber, primero, una preparación, ya hecha, y luego, si la preparación, está hecha, entonces, la advertencia, puede salir, para hacerlo, que usted, haga su decisión, si quiere escucharla, o no, si usted, no quiere escucharla, bueno, eso depende de usted, si usted, si la escucha, hay un lugar seguro, Dios, tiene el mismo método, nosotros, obramos, en el método de Dios, en ese sentido, Dios, en los días tempranos, cuando el mundo, antediluviano, cuando la gente, había llegado, a ser tan perversa, y tan pecaminosa, que Dios, no lo podía mirar, y ser justo, Dios es justo, y Él tiene leyes, cuando esas leyes, son violadas, cualquier ley, que es violada, y no tiene castigo, por ello, no es ley, usted, usted no puede violar, las leyes de Dios, sin tener que pagar por ello, tarde o temprano, usted tiene que hacerlo, la Biblia dice, sabed que vuestro pecado, os alcanzará, ¿y qué es pecado? Me gustaría detenerme aquí, solo por un momento, mucha gente piensa, que fumar cigarrillos, es un pecado, no es, mucha gente piensa, que mentir, es un pecado, no es, cometer adulterio, eso no es pecado, esos son los atributos, de la incredulidad, usted, la razón, que usted hace, esas cosas, es porque usted, es un incrédulo, únicamente, hay dos cosas, eso es, que o usted, es un creyente, o un incrédulo, si usted es un creyente, usted no hace esas cosas, si usted las hace, yo no sé qué clase, de profesión tiene usted, pero si usted hace eso, el amor de Dios, no está en usted, la Biblia sí lo dice, nosotros tenemos, mucha profesión, sin una posesión de ello, muchos hablando, y no viviéndolo, yo pienso, que aún tenemos, mucha práctica, en predicar sermones, y no viviendo, los suficientes sermones, sería mucho mejor, si viviéramos nuestros sermones, cada uno de nosotros, sería un ministro, es mejor, que me viva un sermón, que predicarme uno, la Biblia dice, que vosotros sois cartas, escritas por Dios, leídas por todos los hombres, así que es mejor, vivir el sermón, es pecado, porque usted no cree, ¿qué no dijo Jesús, cuando estuvo en la tierra, en los días de su carne, que no le llamó, a la gente, que no mentía, que no robaba, que no cometía adulterio, hombres justos, predicadores, sacerdotes, él les dijo, vosotros sois, de vuestro padre el diablo, porque ellos no creyeron, en el hijo de Dios, el que no creyere, ya es condenado, hace algún tiempo, yo hice, estaba haciendo, un llamamiento al altar, yo amo, Juan 5, 24, el que oye mi palabra, y cree, al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá, a condenación, más ha pasado, de muerte a vida, el que cree, dijo, eso es muy superficial, no, eso es muy profundo, pues cuando usted cree, nadie puede llamar, a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo, cuando usted tiene, el Espíritu Santo, entonces, usted ha creído, hace vida eterna, y tiene vida eterna, el que oye mi palabra, y cree, al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado, de muerte a vida, preparación, preparándose, y Dios veía, la maldad del mundo, y veía, esa generación, mala y adúltera, y su santidad, ya no lo podía soportar más, oh, este mundo pecaminoso, viniendo en camino, el otro día, paré con mi esposa, en la tienda de comestibles, y estábamos hablando, tocante, a una cierta jovencita, de nuestra ciudad, hacía mucho frío, y ella traía puesto, un pequeño abrigo, abultado, y vestida inmoralmente, con esos pantaloncitos, cortos puestos, que ellas usan, en el tiempo, de verano, y con poca nieve, en la tierra, y mi esposa dijo, tú sabes, que esa mujer, no puede estar a gusto, y yo dije, no, ella sencillamente, no está en su mente cabal, y ella dijo, bueno, tú sabes, que va a la escuela secundaria, entonces yo dije, ella pudiera ir, a la escuela secundaria, pero todavía, eso no quiere decir, que todo está bien, yo dije, ella no puede estar, mentalmente bien, cuando vamos, a Alemania, yo estuve, en Alemania, hace algún tiempo, en una gran reunión, en donde el Señor, nos estaba dando alrededor, alrededor de 10 mil almas, cada noche, y una noche, al salir de la reunión, me invitaron, a comer, una pequeña merienda, a un lugar, allí por la calle, un poco más adelante, y era, la clausura, de la reunión, y yo estaba tan asombrado, pues todos los cristianos, estaban sentados, alrededor, bebiendo cerveza, bueno, América, Canadá, e Inglaterra, son las únicas naciones, que yo conozco, en las que no, se les permite, beber a los cristianos, ellos no se emborrachan, pero nosotros, americanos, entonces, cuando, yo no me la tomé, así que después, de un rato, ahí, salió una pregunta, en la mesa, cuál era la razón, por la cual, yo no me estaba tomando, mi cerveza, era porque no estaba buena, y el doctor, Ugan Bull, estaba sentado, a mi lado, el cual me sirvió, como un intérprete, yo dije, de qué están todos, ellos murmurando, tócate a mí, y él dijo, ellos están preguntando, porque usted no se la toma, ahora, yo sé que está escrito, cuando usted esté en Roma, sea un romano, pero yo dije, dígales esto, yo no los condeno a ellos, pero yo nací, bajo un nacimiento nazareno, yo no debo beber, yo no quería lastimarlos, y ellos lo entendieron, continuaron bebiendo, y entonces, en Italia, encontramos, casi la misma cosa, y en muchas diferentes, partes del mundo, cuando uno llega, a las naciones, uno encuentra, el espíritu de las naciones, yo recuerdo, que el espíritu santo, me dio una advertencia, de no ir, a la asociación, de jóvenes cristianos, en Finlandia, yo no sabía, de qué se trataba, y me vine a dar cuenta, que tenían allí, mujeres de baño, y yo me mantuve apartado, y no quise entrar, con el doctor, Maninen, y los demás, para nadar, y me di cuenta, que esas mujeres masajistas, daban masaje a los hombres, y yo dije, eso no es correcto, bueno, él dijo, hermano Brana, eso es sencillamente, tan correcto, como lo es respecto, a sus enfermeras, en los Estados Unidos, dijo, ellas están entrenadas, para eso, yo dije, a mí no me interesa, cuánto ellas, estén entrenadas, nunca fue la intención, de ser de esa manera, Dios las cubrió, y las hizo a ellas diferentes, eso es correcto, pero ellos no prestan atención, a ello, ellos eran finlandeses, gente maravillosa, pero ese es el espíritu, de la nación, a donde quiera, que uno vaya, uno encuentra, el espíritu de una nación, y uno viene a América, entonces, uno realmente, lo encuentra expresado, a lo máximo, ese es el peor de todos, y mi esposa me dijo, bueno, esa gente va a la iglesia, y yo con frecuencia, me he preguntado, por qué es que no les condena su conciencia, yo dije, mi querida esposa, permíteme decirte, ellos son americanos, ella dijo, bueno, que no somos nosotros, yo dije, no, yo dije, nosotros solo vivimos aquí, pero hemos nacido de arriba, el espíritu santo de Dios, vino sobre nosotros, por lo tanto, nosotros somos peregrinos, y extranjeros aquí, esto no es nuestro lugar de morada, sino que estamos buscando, una ciudad por venir, cuyo arquitecto, y constructor es Dios, por lo tanto, cuando usted nace de arriba, usted tiene el espíritu santo, que desciende de Dios, que cambia su naturaleza, no importa, su hermana, su madre, su mejor amiga, pudiera vestirse, de esa manera, pero el cristiano, que es nacido, del espíritu de Dios, es nacido de arriba, y su espíritu, es de otro reino, oh, yo estoy tan contento de eso, la sencillez del espíritu santo, de seguirlo, de observar cómo se comporta a él, lo hace a usted, que se comporte bien, de esa manera fue, en los días de Noé, y Dios, se disgustó tanto con ello, pero antes, que él enviara, una tormenta, para destruir toda la tierra, Dios hizo una preparación, para aquellos quienes querían quedarse fuera de ello, y yo puedo ver a Noé, parado en la puerta del arca, predicando justicia, oh, no hubo muchos, que lo querían escuchar, ellos eran algo, como lo que son hoy día, ellos quieren entretenimiento, no el evangelio, hay de esos, evangelistas de Hollywood, quienes tienen miedo, de llamar al pecado, pecado, nosotros necesitamos, algunos de los predicadores, chapados, a la antigua, de las regiones remotas, que tienen el espíritu santo, que no tienen temor, de predicar el evangelio, con manos desnudas, no cubiertas, con alguna clase, de guantes de hule, sino que predican, la venida del Señor Jesús, juicio para el malvado, y el cielo para el justo, y lo venidero, que está muy cercano, en qué sazón, yo no sé, y nadie más sabe, pero yo advertiré, a mi generación, si viene ahora, yo quiero que ellos, estén advertidos, yo puedo ver a Noé, en esa puerta, de la mismísima arca, o simplemente, me gustaría creer una cosa, no fue de esa manera, pero Noé estaba parado, en esa puerta, el único camino, a la seguridad, yo puedo ver, después a Moisés, parado en la puerta, con sangre, en el dintel, predicando juicio, con la sangre, en el dintel, hoy día, Jesús, es la puerta, del redil, ministros del evangelio, parados, en esa puerta, rogando, a la congregación, a pasar a la seguridad, y sin duda, hubieron muchos, que se rieron de Noé, hicieron burla de él, la Biblia dice, que ellos eran burladores, me los puedo imaginar, muy bien, decir algo como esto, Noé, si tú no tienes, otro mejor, entretenimiento, que eso, nosotros, nos quedaremos en casa, el mundo, hoy en día, América, no quiere el evangelio, ellos quieren, entretenimiento, ellos tienen que tener, algo para entretenerlos, mucha música, muy elaborada, o algo como eso, o alguna clase, de fiesta, alguna clase, de asado, de salchicha, de Frankfurt, lo cual, esas cosas, están bien, fuera de la iglesia, pero la iglesia, es en donde, debe ser predicado, el juicio, en el poder, de la resurrección, del Señor Jesús, y una advertencia, el juicio, principia, en la casa de Dios, no fiestas, juicio, Lot, fue advertido, y cuando los ángeles, aunque él no supo, que eran ángeles, cuando ellos fueron allá, el mensaje de ellos, para Sodoma, fue, salid de este lugar, pecaminoso, Dios ha provisto, una manera de escape, para vosotros, salid, de este lugar, pecaminoso, Jesús dijo, como fue, en los días de Sodoma, miren, que clase de vida, estaban viviendo ellos, y Jesús comparó, ese día, con este día, pecaminoso, observen, cuando Lot, le fue decir a su familia, ellos se rieron de él, se burlaron de él, y los pecados, de la ciudad, afligían su alma justa, el mensaje, de los ángeles, no los conmovió, no tuvo efecto en ellos, pero se les pidió, que salieran fuera, porque el juicio, estaba sobre la ciudad, y Dios, iba a traer, una tormenta de fuego, sobre la ciudad, pero se les pidió, que salieran fuera, porque el juicio, estaba sobre la ciudad, y Dios, iba a traer, una tormenta de fuego, sobre la ciudad, y ellos rehusaron caminar, ellos rehusaron salir fuera, ellos estaban satisfechos, con sus pecados, la gente, hoy en día, parece estar tan cómoda, en el pecado, porque somos dueños, de un automóvil nuevo, porque podemos comer, tres comidas al día, dormir en una cama limpia, eso es maravilloso, pero, eso estaría bien, pero nos olvidamos de Dios, cuando viene la prosperidad, de esa manera, yo pienso, que hemos estado tan, nosotros predicadores, y nosotros cristianos, hemos estado tan interesados, en el programa, de edificar nuestras iglesias, y de obtener una iglesia mejor, o algo como eso, o una iglesia más grande, mejores bancas, o ustedes saben cómo, y lo que quiero decir, y hemos dejado la cosa principal, el juicio, la justicia, el poder del Espíritu Santo, la resurrección, el juicio eterno, el ángel, no falló en predicar el mensaje, aunque ellos, trataron de pararlos, el mensaje de ellos, siguió lo mismo, ahora, se fijaron ustedes, es igual que un hombre, que dice, yo voy a rehusar, creer, que el sol está brillando, yo no quiero saber, nada más del sol, y cierra sus ojos, y va abajo, al sótano de su casa, y dice, yo sencillamente, rehuso saber, que el sol está brillando, bueno, usted dice, hermano Brana, algo estaría mentalmente mal, en ese hombre, bueno, un hombre que rechazará, a Jesucristo, está en la misma situación, el Espíritu Santo, es más real, que los rayos del sol, el sol fallará, pero el Espíritu Santo, no puede fallar, no únicamente, ilumina, el sentido, de la vista, sino que ilumina, al alma, una luz de gloria, que nos guía a Dios, que rechaza, o mejor dicho, proyecta, el calvario a nosotros, y los sufrimientos, del Señor Jesucristo, el próximo juicio, y el escape, para aquellos, quienes quieren venir, yo preferiría, estar totalmente ciego, físicamente, y tener mi vista espiritual, que estar totalmente ciego, espiritualmente, y tener mi vista física, yo quiero tener, vista espiritual, fíjense, que estaría mal, en ese hombre, a que sus amigos, vendrían, y le dirían, Jaime, Juan, o cualquiera, que pudiera ser su nombre, tú estás cerrado, sal de ese mohoso, y sucio sótano, y él se pararía, y diría, déjame decirte, yo estoy satisfecho, en donde estoy, si él no quiere, los rayos, bienvenidos del sol, él no quiere, sus rayos de sanidad, él no quiere, su belleza, su calor, para su vida, algo estaría, mal en el hombre, y así es, con el hombre, o la mujer, que quiere quedarse, en el mundo sucio, encerrado, en el pecado mohoso, de incredulidad, y decir, los días de los milagros, han pasado, no hay tal cosa, como la sanidad divina, no hay espíritu santo, es porque usted, está rehusando, salir del moho, y de las cuevas, del diablo, y del infierno, y del pecado, y del orgullo, y caminar, en la luz del evangelio, lo cual, le traerá calor, oh, cuán confortable, es ver, los juicios, que se aproximan, y sentir, ese sentir, de comodidad, del espíritu santo, oírlos, hablar, de bombas atómicas, y solo pensar, en lo que ha sucedido, una paz, que sobrepasa, el entendimiento, bueno, la bomba, ni saldrá, del cañón, cuando ya estaremos, en la presencia, de Jesús, con vida eterna, nosotros, ancianos, volveremos, a ser, otra vez jóvenes, los bebés, llegados, a una edad, sin más muerte, o dolor, oh, que cosa, tan maravillosa, me quiere decir usted, que un hombre, rehusaría, salir fuera, a caminar en eso, hay algo mal en él, finalmente, si él no recibe, los rayos del sol, él se vuelve pálido, él se pone muy pálido, la enfermedad, entra en él, eso es lo que pasa, con el mundo, hoy en día, eso es lo que pasa, con la mayoría, de nuestras iglesias, hoy en día, estamos llegando, a ser anémicos, nosotros, necesitamos, una transfusión, de sangre, pálidos, porque estamos fallando, nuestra salud espiritual, nos está fallando, ya no tenemos, más el celo, para buscar almas, para, para advertir, a la gente, para alcanzar, a nuestros vecinos, alcanzar, a nuestros amigos, al lechero, al que vende, el periódico, cualquiera que sea, alcanzar a alguien, para el Señor Jesús, estamos pálidos, fallando, en caminar, en la luz, lo cual, es nuestro privilegio, fallando, en creer, en la salud de Dios, a través, de la sanidad divina, entiendo, por la Biblia, que vendrá un tiempo, para aquellos, quienes, no están, en esta maravillosa luz, del Hijo, que las aves del cielo, comerán la carne de ellos, que enfermedades, están en camino, que los doctores, nunca podrán detener, son las plagas de Dios, los doctores egipcios, los cuales, eran mucho más sabios, que los nuestros, de hoy en día, no podía detener, las plagas de Dios, ni tampoco podían, sus adivinos, o sus imitadores, se requirió, gozén, y el poder de Dios, para guardar, a su pueblo, fue bajo la sangre, de un cordero, el Espíritu Santo, es esa puerta, hoy en día, el Espíritu Santo, es esa seguridad, hoy en día, yo estaba, en una reunión, no hace mucho tiempo, yo estoy mirando, a un, un hermano, de color, sentado aquí, me supongo, que es él, y su esposa, y yo he estado, observándolo, desde que he estado, predicando, asintiendo, con su cabeza, y regocijándose, en la reunión, y sencillamente, me hizo pensar, en algo, hubo un muchacho, que entró, en la reunión, en una ocasión, y tan pronto, como se terminó, el servicio, él, él corrió, hacia mí, y él dijo, reverendo, él era un sueño, y él dijo, reverendo, yo quiero encontrar, al Señor Jesús, en esta noche, yo estaba teniendo, un servicio de sanidad, y yo dije, seguro que sí, mi hermano, estaré, muy feliz, de guiarte a él, él dijo, después de dar, su corazón, al Señor, él dijo, me pregunto, me imagino, que usted se está preguntando, porque yo corrí aquí, de esa manera, dijo, yo oí, que usted estaba, en la ciudad, y solo vine, para ver qué, para verlo a usted, él dijo, yo le contaré, mi historia, él dijo, yo he sido, más o menos, un vagabundo, dijo, mi madre anciana, era una verdadera cristiana, mis hermanas, eran cristianas, yo tenía, un hermano cristiano, dijo, yo era el bebé, de la familia, y un niño mimado, para empezar, porque ellos, me mimaron, fueron tan buenos, conmigo, pero dijo, yo no le ponía, atención a mi madre, ni a mis, piadosos, familiares, yo quería, ser un vagabundo, yo quería, vivir una vida, de hombre, él dijo, yo pensé, que siendo un cristiano, era más como, para las mujeres, o los débiles, él dijo, y llegué a ser, un cocinero, y era muy experto, en mi oficio, y dijo, por alguna razón, u otra, yo quería ir al norte, y un día, yo llegué, a un aserradero, en donde estaban, cortando madera, para pulpa, y yo estaba, sin dinero, y yo le dije, al capataz, necesita usted, un cocinero, él le dijo, de sus recomendaciones, que él tenía, en su bolsillo, de diferentes lugares, importantes, y donde él había sido, un cocinero, y él dijo, bueno, nosotros ya tenemos, uno ahora, él dijo, pero sin embargo, hasta que tú puedas, sostenerte por ti mismo, podemos darte, un poquito de dinero extra, nosotros tenemos, una anciana de color, allí ahora, la cual es una buena, cocinera, pero entra, habla con ella, quizás ella pudiera usarte, y si puede, te podemos dar, un poco de dinero, para tus gastos, hasta que tú puedas, sostenerte por ti mismo, él dijo, que eso, era todo lo que él quería, y dijo, que él entró allí, y se presentó, a la anciana, y dijo, que él ayudó, allí, por dos o tres días, y una noche, dijo que él estaba acostado allí, y dijo, que continuaba, viendo destellos, al lado de la pared, y después de un rato, él se preguntó, es eso, está alguien, afuera, y él dijo, que después de un rato, él oyó un, un fuerte rugido, y era un trueno, y dijo, que él escuchó, algunas voces, hablando afuera, y ellos decían, sabes que, más vale, que nos regresemos, a los caballos, y cuidemos de ellos, porque pueda ser, que no vivamos, mucho más tiempo, dijo, que él se quitó, la cobija, que le cubría su cabeza, y escuchó, pegando su oído, a la pared, y el relámpago, destelló, y él vio, a su jefe, y al carretero, y él entendió, por medio de la plática, de ellos, que venía una tempestad, cruzando las montañas, lo cual, llamamos, el norte, un norteño, viene rápidamente, sin advertencia, uno no tiene tiempo, de hacer nada, las montañas, son tan altas, que las tempestades, llegan allí de repente, y esos destellos, habían sido relámpagos, y el jefe dijo, sabe usted, pueda que nosotros, no vivamos, dentro de un rato, dijo, eso suena, como que viene, un terrible tornado, y luego, él dijo, yo empecé a pensar, bueno, espero que no llegue aquí, dijo, porque yo sé, que no estoy listo, para irme, y algunas veces, uno espera mucho, como usted sabe, así que, entonces, él dijo, solo en unos cuantos momentos, el viento empezó a soplar, y los árboles, empezaron a mecerse, y dijo, que él escuchó, y había una lona, entre él, y el lugar, en donde la, la anciana dormía, y dijo, ella estaba, tocando en la lona, ella dijo, hijo, hijo, él dijo, sí, ella dijo, ¿quieres venirte a mi lado? Yo tengo encendida, una linterna, y dijo, yo me fui, a donde ella, porque estaba muerto, de miedo, y dijo, ella tenía, una linterna, puesta, sobre una caja vieja, de jabón, y ella dijo, me gustaría preguntarte algo, dijo, sí señora, dijo, ¿estás listo, para encontrarte con el señor? Él dijo, entonces, sí me asusté mucho, dijo, no señora, no lo estoy, bueno, ella dijo, cariño, yo quiero decirte algo, vale más, que te prepares ahorita, porque pueda, que tengas que encontrarte con él, sin estar preparado, en los cuantos minutos que siguen, dijo, que ella dijo, ¿quieres arrodillarte aquí conmigo? dijo, nos arrodillamos, al lado de esa caja vieja de jabón, él dijo, reverendo, yo voy a decirle a usted la verdad, yo estaba muy asustado para orar, él dijo, los árboles estaban golpeando, contra esa cabaña, y los relámpagos destellando, los truenos sacudiendo, yo estaba muy asustado para orar, dijo, yo empecé a decir, señor, ten misericordia, y el rayo hacía boom, y yo decía, que estaba diciendo yo, señor, ten misericordia, y el rayo hacía boom, él dijo, pero yo aprendí una lección, él dijo, esa anciana, piadosa, estaba allí, tan tranquila, y feliz, como podía estar, dijo, ella le habló a él, como que si lo había conocido a él, desde que ella, era una bebé, como que si él fuera su padre o su madre, dijo, ella no estaba nada de perturbada, dijo, yo estaba muerto de miedo, dijo, finalmente, me salieron estas palabras, y dije, señor, si tú solo me permites vivir, y yo encuentro un lugar que sea más silencioso, yo me entregaré a ti, él tuvo otra oportunidad, pero pueda que usted no, cuando empiezan a derramarse los juicios de Dios, no hay más oportunidad, usted tiene su oportunidad ahora, esta es su oportunidad, la tempestad estaba sobre él, él dijo, reverendo, es posible, que un hombre como yo, sea escondido, en esa seguridad, para que cuando la muerte empiece a venir sobre mí, que yo pueda acercarme, a hablar con él, como lo hizo esa anciana piadosa, yo dije, hijo, la sangre de Jesucristo, que la hizo a ella, de esa manera, puede hacerte a ti, de esa manera, en estos momentos, yo estaba parado, al lado de mi automóvil, él era un muchacho bien vestido, oculto, educado, él cayó de rodillas, en el patio lodoso, y allí, él encontró, ese lugar, de escondedero, ese refugio, en el tiempo de tempestad, esa roca, en tierra calurosa, usted no tiene que estar preocupado, mientras que usted esté, en la roca, la roca, es un lugar, en donde no hay preocupación, la roca, es el lugar de satisfacción, usted simplemente, puede relajarse, y mirar para afuera, tan seguro, como usted puede estar, viene una hora, y ahora es, y el sellamiento, está ya para terminarse, en la que todo hombre, y mujer, sobre la faz de la tierra, o va a estar, en ese lugar de refugio, como lo fue, en los días de Noé, o fuera de él, usted tiene que hacer, su decisión, ese lugar, de seguridad, es Jesucristo, ese, él es, el único lugar, el único, quien tiene vida eterna, nadie viene al Padre, sino por él, él es, el arca, de nuestra seguridad, el Espíritu Santo, nos da testimonio ahora, que hemos pasado, de muerte a vida, y cuando miramos, a la sepultura, y sabemos, que cada uno de nosotros, va rumbo allí, vemos los periódicos, y la tempestad, que se aproxima, cuando se vayan a casa, en esta noche, háganme un favor, no se acuesten, hasta que ustedes lean, el capítulo 8, de Apocalipsis, ustedes verán, las plagas, y tempestades, que se aproximan, que herirán la tierra, y los truenos, y rayos, que van a sacudir, a los cielos, ayes, van a pasar, sobre la nación, los hombres, se pudrirán, en su carne, enfermedades, los tocarán, de las cuales, los doctores, no sabrán nada, pero recuerden, antes que eso sucediera, hubo un sellamiento, que sucedió, y los ángeles, de muerte, y las plagas, fueron comisionados, por Dios, no se acerquen, a ninguno, de aquellos, quienes tienen, el sello, en sus frentes, y el sello, de Dios, es el bautismo, del Espíritu Santo, Efesios 4, 30, dice, no contristeis, el Espíritu Santo, de Dios, con el cual, fuisteis, sellados, para el día, de la redención, no importaba, cuán fuerte, se meciera el arca, no importaba, cuántas veces, los rayos, cayeran, cerca de ella, caerán, diez mil, a tu diestra, y mil, a tu siniestra, pero a ti, no llegará, el Espíritu Santo, yo leo, de un jinete, de caballo amarillo, que sale, el cual, es llamado muerte, y el infierno, lo seguía, de un jinete, de caballo negro, con una balanza, en su mano, una libra, de trigo, por un denario, y dos libras, de cebada, por un denario, pero no te acerques, a mi vino, ni a mi aceite, yo me doy cuenta, por la Biblia, de los juicios, de Dios, que se aproximan, en donde enfermedades, y tribulación, y desastre, herirán las naciones, y toda nación, quedará destruida, yo leo, en la Biblia, todo estaba quieto, pero el Señor Jesús, le quitó las tinieblas, de sus ojos, y él abrazó, al alcalde de la ciudad, y gritó, yo puedo ver, yo puedo ver, cuando miles, estaban parados ahí, maometanos, y demás, yo dije, ahora, cuál es el arca, de seguridad, yo dije, lo leí, en el periódico de ustedes, el otro día, que todos, esos pajaritos, que solían descansar, en las piedras, alrededor, de la cerca, y en los rincones, de las grandes torres, de los edificios, saben ustedes, India, es un país muy pobre, ellos recogen, las piedras del campo, y hacen sus cercas, y los pajaritos, allí, construyen sus nidos, en estas piedras, en las hendiduras, y en los hoyos, ellos entran ahí, y hacen sus nidos, para protección de la lluvia, y luego, todo el ganado, en la tarde, cuando el sol, va hacia el oeste, bueno, el ganado, se para en la sombra, de estas, estas ciertas cercas, y de estas grandes torres, para estar en la sombra, pero, por como unos dos días, sucedió la cosa, más extraña, todos los pajaritos, tomaron sus bebés, juntaron, a sus pajaritos bebés, y volaron, alejándose, de las paredes, y ni siquiera, regresaron en la noche, ellos salieron, a la mitad del campo, y se quedaron allí, el ganado, no se acercaba allí, en la tarde, ellos se quedaron, alejados de las paredes, y se juntaron, y se acercaron tanto, que ellos hicieron sombra, uno al otro, hermano, hermana, eso es lo que debería hacer la iglesia, nosotros, no necesitamos, la sombra, de estas babilonias, imponentes, del modernismo, de hoy en día, nosotros necesitamos, las bendiciones del uno, y el otro juntos, nuestro testimonio, nuestra hermandad, y amor cristiano, derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, eso hace la sombra, yo entonces, puedo tomar, a mi hermano de la mano, a mi hermana de la mano, y saber, que somos ciudadanos, del reino de Dios, que nos amamos, uno al otro, y que nos paramos juntos, en esta gran causa, la causa de Cristo, sea usted, un metodista, bautista, presbiteriano, unitario, de los de dos, de los de tres, cualquiera cosa, que usted sea, no importa, mientras que la sangre, de Jesucristo, nos limpia, de todo pecado, y tenemos compañerismo, uno con el otro, eso es lo que queremos, hermandad, compañerismo, ellos se quedaron, en el campo, ellos rehusaron, pararse, en la sombra, de las paredes, la gente pensó, que eso era extraño, si es un acto extraño, que sucedió, de repente, vino un terremoto, que sacudió las paredes, derrumbándolas, hasta el suelo, si los pajaritos, hubieran estado allí, adentro, ellos y sus bebés, hubieran sido igual, que la mujer, y su esposo, y sus niños, en Miami, o mejor dicho, en Okeechobee, ellos se hubieran muerto, con la caída, de las paredes, si el ganado, se hubiera parado allí, para tomar, esa ayuda, de las paredes, ellos se hubieran, perecido, con las paredes, de eso, hace tres años, yo tengo el recorte, del periódico, Tommy Nickel, lo tiene ahorita, para la voz, de los hombres cristianos, el encabezado, del periódico, dice, los pájaros, están regresando, de nuevo, a sus lugares, el ganado, está viniendo, del campo, si Dios, en los días, de Moisés, en los días, de Noé, podía, advertir al ganado, y a los pájaros, de entrar, a la seguridad, en el arca, porque venía, la destrucción, una tempestad, él todavía, es el mismo Dios, en esta noche, él todavía, ama, al ganado, y a las aves, y si él, abrió un camino, para que un pájaro, y una vaca, escaparan, la ira, del juicio, cuanto mucho más, abierto, él un camino, de escape, para usted, y para mí, quienes somos, los renuevos, de su creación, cuanto mucho más, abierto, él un camino, de escape, para nosotros, nosotros, sentimos, el jalón, del Espíritu Santo, en nuestro corazón, la hora viene, vemos las sombras, de la, la edad atómica, vemos las sombras, de la edad de hidrógeno, vemos naciones, rompiéndose, Israel, despertándose, las naciones, destruyéndose, Israel, está despertándose, las señales, que predijeron, los profetas, los días gentiles, están contados, cargados, con horrores, regresa, o disperso, a los tuyos, de esa manera, es hoy en día, todos ustedes, saben, la antigua alabanza, de Haywood, el día de la redención, cerca está, los corazones de los hombres, están fallando, por el temor, sean llenos, con el Espíritu, sus lámparas, aparejadas, y limpias, miren hacia arriba, la redención, de ustedes, cerca está, las tempestades, están viniendo, hay un lugar, de escondedero, o un bendito lugar, de escondedero, es en Cristo, inclinemos nuestros rostros, por un momento, yo quiero, que ustedes, piensen, sinceramente, y solemnemente, por los momentos, que siguen, ¿ha encontrado usted, alguna vez, ese bendito lugar, de escondedero, de la ira? Recuerden, no hay dos lugares, de escondedero, solamente hay uno, usted pudiera ser, un buen miembro, de alguna iglesia, lo cual no tengo, nada malo, que decir, en contra, pero si eso es todo, lo que usted tiene, y su vida, no se compara, con el libro, de los hechos, si el Espíritu Santo, que usted profesa tener, no lo está haciendo vivir, como ellos vivieron, en el libro de los hechos, y su vida, pudiera escribir otro libro, más vale, que usted tome la advertencia, si la primera vid, produjo, una iglesia de Pentecostés, la segunda vid, o mejor dicho, Pámpano de la vid, producirá, otra iglesia de Pentecostés, con una experiencia, de Pentecostés, dando los mismos frutos, que tenía, la primera iglesia, ¿está usted habitando, en esa bendita presencia, sagrada del Señor, ha pasado usted, de muerte a vida, está usted dependiendo, sobre alguna emoción, algún, efecto psicológico, o algún discurso, intelectual, o está usted, constantemente habitando, en su presencia, con el fruto del Espíritu, en su vida, longanimidad, bondad, mansedumbre, docilidad, puede usted soportar, que alguien hable de usted, y amarlo tanto, al grado, que usted ora por él, en su corazón, o es una oración, sí, egoísta, oh Señor, yo sé que debo orar por él, pero, oh no hermano, permita que la dulzura, y el amor de Dios, oh satura, mi ser, oh Santo Espíritu, satura mi ser, si usted no ha encontrado, ese lugar de seguridad, mi hermano, algún día, haré mi última visita, a Phoenix, pueda que esta sea, yo no sé, pueda que esta, sea la última vez, que será predicado, el evangelio, desde este púlpito, yo no sé, se está mirando, como que estamos muy cerca, del tiempo del fin, Israel, ha regresado, a su tierra natal, la última señal, que fue dada, yo estaba mirando, una fotografía, la otra noche, en la que ellos, estaban cargando, a sus ancianos, inválidos, de los barcos, y cosas, llegando, ellos dijeron, han regresado, a su tierra natal, a morir, dijeron, no, hemos regresado, para ver el Mesías, no se preocupen, la higuera, está dando sus brotes, esa es la última señal, la insignia, la bandera más antigua, en el mundo, ondea, sobre Jerusalén, ella ahora, es una nación, en sí misma, con su propio ejército, ella fue cegada, por un poco de tiempo, pero ella, se está reuniendo, otra vez, Dios lo prometió, entonces, será el fin, de los gentiles, ellos están buscando, un Mesías, como ustedes saben, a Dios, se le preguntó, en una ocasión, tú, puedes olvidarte, de Israel, dijo, cuán alto, están los cielos, cuán profunda, es la tierra, mídelo, el profeta dijo, yo no puedo, él dijo, yo puedo olvidarme de Israel, es la niña, de mi ojo, esa es la última señal, Jesús dijo, cuando, vieres, la higuera, reverdecer, entonces, conocer, que la hora, está muy cerca, aún a la puerta, Israel, ha empezado, a ser restaurada, ellos sostuvieron, su propia moneda, hace como unas, cuatro semanas, ella tiene, su propia moneda, todo, ella es una nación completa, que estamos esperando, la clausura, de los gentiles, y la última señal, que fue profetizada, que sería dada, a los gentiles, ha sido mostrada, por toda la nación, y el mundo entero, como ellos lucieron, en los días de Sodoma, cuando él dijo, donde está Sara, tu mujer, un extranjero, como sabía él, que ella era Sara, y como sabía él, que su nombre, era Sara, y que era, la mujer de Abraham, dijo, ella está, en la tienda, detrás de ti, y se rió Sara, entre sí, atrás, en la tienda, el hombre dijo, porque se rió Sara, Jesús dijo, cuando esto suceda, el tiempo está a la mano, ya lo han visto, ya pasó, lo que sigue es juicio, está usted, en ese bendito lugar, de escondedero amigo, Dios, ten misericordia, si usted no está, y le gustaría ser recordado, en oración, en esta noche, levantaría usted su mano, diría hermano Brana, ore por mí, por todas partes, en el edificio, levante, Dios lo bendiga, y a usted, a usted, a usted, muy bien, Dios lo bendiga, muy, Dios lo bendiga, diría, alguien más, recuérdeme, hermano Brana, Dios lo bendiga, hermano, Dios la bendiga, hermana, Dios lo bendiga, allá atrás, Dios la bendiga, allá, muy atrás, jovencita, esa señora aquí, Dios la bendiga, sí, el Señor lo bendiga, señor, y a usted también, oh, eso es bueno, alguien más, solo levante su mano, usted dice, hermano Brana, ¿qué significa eso? Dios la bendiga, hermana, Dios lo bendiga, allá atrás, señor, Dios la bendiga, aquí, señora, eso es maravilloso, ¿qué significa, hermano Brana, cuando yo levanto mi mano, sabe usted que de acuerdo a la ciencia, usted no puede levantar sus manos? Si no hubiera vida en usted, usted no pudiera hacerlo, la ciencia no sabe lo que es vida, ellos saben que es vida, pero ellos no saben lo que es, no puede manufacturarle, y que es, la ciencia dice que sus manos, la gravitación, mantiene sus manos abajo, igual que mantiene sus pies sobre la tierra, pero usted tiene un espíritu en usted, y ese espíritu, algo ha estado cerca de usted, Jesús dijo, nadie puede venir a mí, si mi padre no lo trajere primero, y todo lo que el padre me ha dado, vendrá a mí, ¿no está usted contento, en esta noche, de saber, que Dios puede lidiar con su corazón, que hay una pequeña voz allí, diciendo, ven a la protección, ahora observen, el que viene a mí, no le he hecho fuera, ¿qué tuvo que suceder? usted tuvo que tener algo, al lado de usted, que le dijo, tú estás cerrado, o tú pudieras pertenecer a una iglesia, pero tú estás cerrado, todavía no has recibido el Espíritu Santo, tú no estás en el arca, ¿cómo entramos en el arca? no entramos caminando en ella, ¿cómo entramos en ella? por un solo espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo, todos los creyentes son bautizados, en ese solo cuerpo, ¿cómo? por el Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen, ahí estamos en el cuerpo, protegidos, si usted no está, no permita que Satanás, lo desprecie tanto en esta noche, como para prohibirle a usted levantar su mano, bueno, ¿qué hará eso? violó toda regla científica, cuando usted levantó su mano, mostró que algo en usted, había hecho una decisión, algo más grande que la ciencia, algo que desafía las leyes de la ciencia, dijo usted, hay un espíritu en mí que dice, yo estoy errado, y hay uno cerca de mí que dice, acéptame, yo levanté mi mano, hacia donde provino la voz, el cielo, ten misericordia de mí, oh Dios, yo te necesito, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero estar en la seguridad, yo quiero que mis pecados, estén bajo la sangre, y yo quiero ser sellado en el cuerpo de Cristo, para que así yo pueda sentir el bienestar que conforta, yo pueda disfrutar los rayos de sanidad, yo pueda disfrutar los rayos de sanidad divina en mi alma, una sanidad física en mi cuerpo, disfrutar caminando con el cordero cada día, en seguridad, no importa lo que diga el diario, los periódicos, lo he escuchado de un gran diario, llamado la Biblia, yo he entrado en la seguridad, no importa lo que suceda, yo todavía estoy protegido, pues los que, si la muerte me lleva, los que están en Cristo, traerá a Dios con él en su venida, yo todavía estoy protegido, la muerte no me puede molestar, Dios lo bendiga Señor, Dios lo bendiga, alguien más ahora, antes que oremos, yo quiero habitar en ese lugar de protección, hermano Brana, hay otro que no levantó su mano, Dios la bendiga Señora, muy bien, Dios lo bendiga a usted, ahí atrás, en la parte de atrás, eso es maravilloso, ahora, el mismo Dios, que lo ha convencido a usted, que usted está errado, está allí para corregirlo, con usted, inquilémonos los rotos ahora, y mantengámoslos, así, oremos, solo háblenle a él, ustedes ahora, en la manera propia de ustedes, si ustedes no pueden hacer más, hagan lo mismo, que hizo este publicano, que se golpeaba su pecho, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador, eso es todo lo que él tuvo que decir, Dios sabía lo demás de ello, y él se fue a casa justificado, y ustedes se vayan, en esta noche, de la misma manera, protegidos de la tempestad, nuestro Padre Celestial, estas cuantas palabras, enredadas, y cortadas, exactamente, de la manera, como me sentí guiado, a decirlas, ellas salieron, y pido que de alguna manera, igual que el muchachito, repitiendo el abecedario, dijo que era la única cosa, que él sabía hacer, tú conocías todas las palabras, y tú podías poner las letras juntas, tuviste la simplicidad de su corazón, Dios, mira mi pobre corazón, en esta noche, y ve la simplicidad de mi corazón, y el mensaje, fue intentado Señor, en amor, y dulzura, para el pueblo, para que ellos pudieran encontrar, este descanso, que tú me has dado a mí, y a miles de otros, para que ellos pudieran conocer a Jesús, el único Salvador, del alma de ellos, para que él pudiera guiarlos, a nuestro Padre Dios, y allí ellos serían metidos, en seguridad, en su seno, en su costado herido, y aceptarlo, a él, y ser libres del juicio, y muchos, en esta noche Señor, sí, muchos, han levantado sus manos, ¿qué más puedo yo hacer Señor, sino decirles, que crean? y si ellos creen, y son sinceros, en eso, es imposible, que no tengan ellos, vida eterna, en esta hora, pues tú dijiste, el que oye mis palabras, ellas fueron tuyas, quizás, ellas no fueron puestas juntas, correctamente, pero tú puedes ponerlas juntas, y quizás, tú lo hayas hecho, por aquellos, quienes levantaron su mano, pues tú dijiste, nadie puede venir a menos, que yo lo trajere, y todo aquel que venga, yo no lo echaré fuera, sino que le daré vida eterna, y lo levantaré, en el postrero día, sabemos Señor Dios, que ese eres tú, ellos levantaron sus manos, ellos te desean, ahora Padre, llena el corazón de ellos, llena el corazón de ellos, con bondad, y con misericordia, con el Espíritu Santo, que esta sea, una noche, que ellos nunca olvidarán, porque esta es la noche, que ellos recibieron a Jesucristo, como el Salvador de ellos, y fueron llenos, con el Espíritu Santo, mientras tenemos, nuestros rostros inclinados, si usted cree, que Dios, oye mi oración, y a usted le gustaría, que pusiera mi mano, sobre usted, llorara con usted, si solo usted, mientras todos tienen, sus rostros inclinados, y la música, muy caidamente, por favor, me gustaría, que tantos, como deseen, que vengan aquí, que quieran aceptar, este gran mensaje, de salvación, y el Espíritu Santo, y digan, hermano Brana, yo quiero pasar al frente, en estos momentos, para confesar, que he estado mal, pero yo quiero, que el Espíritu Santo, me perdone, y que me trate con dulzura, y me dé paz, cuando el tiempo, de sacudimiento, como ustedes saben, todo lo que puede ser sacudido, ahora, será sacudido, pero hemos recibido, un reino, que no puede ser movido, ese es Cristo, vendría usted, y se pararía aquí, en el altar conmigo, me permitiría, tomar su mano, y orar con usted, si usted quisiera, levante su mano, y venga ahorita, mientras cantamos, ahora, quedamente, ustedes que levantaron sus manos, vengan aquí, al frente ahora, y párense en el altar, solo un momento, si ustedes desean, mientras cantamos, esta estrofa ahora, vengo al hogar, que si esta es la última vez, que ustedes alguna vez, oyen esto, piénsenlo, que si es la última vez, que si la sirena suena, en la calle, después de un rato, y es usted, es su cuerpo, al que ellos vienen a recoger, que si como a las dos de la mañana, usted llama al doctor, sufriendo de un ataque al corazón, joven o anciano, no sonaría esto, venga ahora a la seguridad, no vendrá, porque usted va a tener que pararse, en los postreros días, yo vengo al hogar, vengo al hogar, vengo al hogar, Dios lo bendiga, y yo vengo a tener que pararse, Amén. 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 No se levantará y vendrá al frente con esos otros parados alrededor aquí del altar. Vengan. Se está acercando ahora a juicio. ¿No vendrá usted? Vengan ahora y confiese sus pecados ahora y usted no tendrá que ir al juicio. Dios bendice esta pareja que acaba de venir Dios lo bendiga Señor muy bien, Dios la bendiga jovencita venga aquí al frente, venga Señor yo he vagado lejos, venga mi hermano hispano de Dios ahora yo vengo no se levantará ahorita y vendrá aquí al frente oremos, venga al refugio de pecado por mucho tiempo lo he caminado oh Señor yo vengo al hogar permítanme decir esto mientras el órgano continúa tocando el mensaje en esta noche es un mensaje de amor gracia y advertencia mañana por la noche este mensaje pueda que sea en sus oídos en alguna otra parte un mensaje de condenación y juicio mientras haya misericordia en él venga y recíbalo no vendrá amigo yo tengo que encontrarme con usted con esto algún día lo que he dicho en esta noche no vendrá permita que le hable a usted de misericordia mientras cantamos una vez más ahora yo vengo al hogar no lo hará solo quédense aquí mismo querida hermana todos ustedes quédense aquí mismo por favor solo por un momento queremos orar con estos aquí en el altar solo permítanles quedarse allí mismo en donde ellos están una vez más ahora yo he vagado lejos levántese venga no vendrá yo lo invito ahora yo vengo al hogar el sendero del pecado por mucho tiempo lo he caminado señor yo vengo al hogar cristianos oren ahora vengo al hogar venga mi hermano pecador venga hermana la compra de su sangre por quienes Cristo murió no vendrán ahora permítame persuadirlo en esta gran hora cuando el juicio está suspendido por encima de las puertas de la nación las puertas del mundo no vendrá usted yo ruego con usted en lugar de Cristo que venga Cristo mientras usted puede permita que sea misericordia y no juicio ahora tararíamos la habrá algunos más en este momento mientras estamos esperando aquí ahora varios están tomando sus lugares alrededor de esos no ese es tu momento dulce yo no sé pueda que solo sea yo pero simplemente me siento muy bien ahorita esto es lo que yo anhelo esto es lo que yo amo cuando yo era solo un joven predicador una hermana de un ministro me dijo en una ocasión ella quería que yo fuera a un baile con ella yo le dije que yo no iba a bailes ella me pidió que la llevara a un cine yo no quise hacerlo yo dije yo no voy a los cines ella dijo en donde obtienes algún placer yo dije ven conmigo a la reunión esa noche yo estaba teniendo una reunión de carpa yo solo era un muchacho como de 21 años de edad un joven en esa noche varios vinieron al altar yo la vi a ella sentada allá atrás llorando yo le hice una demanda yo dije tú me hiciste una pregunta anoche yo la puedo contestar en esta noche dijo ¿cuál fue Billy? yo dije este es el gozo más grande de mi vida ver pecadores venir una cosa que satisface mi corazón que habla paz vengo al hogar yo vengo al hogar nunca a mí me gusta esto esta dulzura uno siente como que el Espíritu Santo está presente complacido bien hecho bien hecho esto es una preparación para un servicio de sanidad primero sanidad espiritual el cuerpo de Cristo este enfermo necesita sanidad el cuerpo espiritual yo vengo al hogar ahora inclinen sus rostros todos todos en oración hogar o nunca más vagar ahora más vale que tome usted aquí usted debe tener algo aquí un grupo maravilloso de hombres gracias hermano Dios lo bendiga gracias a ti Gracias.